3, 4... El ancho de la noche puso el filo de la ronda como un borgoche Y aquel bosón jardín, y aquel bondí donde lloraba en casa Su rubio cortecado, que gozaba con bondí ¿Dónde estará mi amor? Vénganse lo miré Vénganse brindando una guía para acá como entonces En tu calavería mi aluno quisé ¿Dónde lo que ya no podo? Para con mis heridas versos Le dándome un pedazo de mi corazón No me llenó y se fue En la ciencia de mi jardín y a mí Con mis pecados, donde lloraba un caro Su nostalgia me volví En la ciencia de mi jardín y a mí Quien se robó mi nieve En tu grito, luna mía, vaya como entonces Tu clara alegría, la heredad que yo pisé Más lejos que ya no soy Para con tu cielo de rasgo Te va a tratar un pedazo de mi corazón Más lejos que ya no soy